Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Hechos 2, 4 Después de cincuenta días, después de cincuenta días que Jesús resucitó, llegó un nuevo avivamiento, con ráfagas de viento, y con lenguas de fuego. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, Espíritu Santo. Con todos tus amigos, con todos tus vecinos, con toda tu familia, ven a alabar conmigo. Con todos tus amigos, con todos tus vecinos, con toda tu familia, ven a alabar conmigo. Alábalo con las manos, alábalo con los pies, alábalo con el alma, y con todo tu ser. Alábalo con las manos, alábalo con los pies, alábalo con el alma, y con todo tu ser. Santo Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con el alma, y con todo tu ser. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi vida, hoy quiero la unción que le diste a María. Ven Espíritu Santo, ilumina mi vida, hoy quiero la unción que le diste a María. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, Espíritu Santo. Con todos los hermanos, con toda la asamblea, tomados de las manos, ven alaba conmigo. Con todos tus amigos, con todos tus vecinos, con toda tu familia, ven alaba conmigo. Alábalo con las manos, alábalo con los pies, alábalo con el alma, y con todo tu ser. Alábalo con las manos, alábalo con los pies, alábalo con el alma, y con todo tu ser. Alábalo con las manos, cuáles o, cuáles o, cuáles o, cuáles o, cuáles o, cuáles o, cuáles o. Del bem, punta de las manos, cuáles y cuáles o cuáles desnativas.